El corzo El corzo parece un animal pequeño y delicado cuando sale del bosque en julio y se le puede ver en las praderas. Sus crías nacen prácticamente al mismo tiempo que las de los ciervos, en mayo o junio, cuando los árboles y las plantas florecen y se dan las mejores condiciones para alimentarse. El macho pierde la cornamenta entre noviembre y diciembre y en invierno comienza a crecerle de nuevo. Rebecos A una velocidad de vértigo, el rebeco salta sobre la nieve y trepa la pared de roca casi vertical. Estos animales están perfectamente preparados para trepar por los riscos. Sus poderosas patas, tanto delanteras como traseras, les proporcionan una gran capacidad de salto. En las pezuñas presenta afiladas aristas en la parte exterior y una zona interior blanda, lo que les permite apoyarse perfectamente sobre la roca mojada y el hielo. Incluso las crías son capaces de moverse en terrenos rocosos con una seguridad aplastante. ¡C�ies! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Durante el día permanece oculto entre los matorrales o en sus madrigueras, excavadas en parajes secos y escondidos, a menudo entre las rocas, los barrancos hermosos y las espesuras. La distribución mundial de los zorros, junto con su extendida fama de astutos, ha contribuido a su prominencia en la cultura popular y el folclore de muchas sociedades de todo el mundo. A diferencia de muchos cánidos, los zorros no son usualmente animales de manada. Son solitarios cazando su presa, especialmente roedores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!